Porque nunca la has llegado a ver. ¿Por qué? Esto, mi hijo lo tiene a sus gustos. Pero ¿por qué no lo voy a ver? Los mismos gustos lo tiene. ¿Por qué no lo voy a ver a él? ¿Por qué? Porque tú me haces problemas. En ese tiempo su casa era semi-construida, tenía un triple ahí. ¿Hasta dónde mire? Por el hueco veo. Y los veo en intimidad, Andrea. ¿Qué? Él sabía mi sentimiento que yo nunca he tenido gustos sin él. Él sabía que yo solamente lo hacía por dinero. Entonces ya los rumores salían. Yo escuchaba, pero no lo creía. O sea, de que ella tiene algo con su tío. Entonces ha venido con tu cinturón a defender los derechos de tu hijo de 17 años. Y ahí sí te apoyo. Yo quisiera que por favor usted nos ayude, ya que esto llegue a la... Que haya la paz entre ellos. Tú pones una agencia de detectives y te vuelves millonaria. Andrea, puedo hablar. ¿Dónde mire todos los miembros de la familia? No por eso voy a usar a un hombre que me triplica la edad y presentarlo como si fuera mi tío frente a toda mi familia política cuando en realidad ha sido mi pareja. Entonces no seamos tan ridículas, pues. Perdóname que te lo diga. Tus hijos son lo más importante en tu vida y con su salud no vale la pena tomar ningún riesgo. Por eso si quieres un producto natural que sea efectivo contra la tos, tienes que darles palto miel infantil. Palto miel infantil es un jarabe creado con ingredientes naturales que ayuda a aliviar la tos con flema y que además tiene un rico sabor a miel de abeja. Palto miel, el alivio natural para la tos con flema. Y recuerda que palto miel está recomendado por pediatras y que también tiene una presentación para adultos. Palto miel, el alivio natural para la tos con flema. Nuevo escándalo. Pelutero Yandesa protagoniza tremendo lío callejero con su expareja Gabriela Lava. Cochornoso episodio sucedió a plena luz del día frente a todos los vecinos que lo grababan. ¿Vas a querer o no? No, te c***o. No te voy a dejar ahí en el mundo. ¿Aló? Cuando mamá llama, nada es más importante. Por eso en su día, dale a mamá una línea a mitad de precio. Estar siempre conectado con mamá es un buen plan. Cámbiate llamando al 0800 00 200. Las familias comparten todo. A veces, hasta el resfriado. Pero también pueden compartir Big Vaporub. El poder de Big en un masaje. Para aliviar la congestión nasal, la tos y dolores musculares. Aliviando así a toda la familia. Big Vaporub. Alivio en dos minutos y hasta por ocho horas. Un día sin avisar, la diabetes llegó a mi vida. Puso a prueba mi paciencia y hasta mi disciplina. Pero aprendí que adaptarse es la clave para vivir bien con ella. Glucerna, tu aliado en el manejo diario de la diabetes. Con carbohidratos modificados que ayudan a estabilizar tus niveles de glucosa en cuatro semanas. Con Glucerna, llévate bien con la diabetes. Cuando la familia cae uno, caen todos. Por eso tu familia necesita Nastisol. Nastisol Forte, Nastisol Junior y Nastisol Antigripal. La familia de Antigripal es que lleva 20 años cuidando a las familias peruanas y aliviando de manera eficaz los síntomas de la gripe. Nadie te cuida mejor que la familia Nastisol. Y es de Vagó. Llegó el ácido hialurónico al jabón en barra. Para que lo uses todos los días. Nuevo Bioclean Jabón Mascarilla Ácido Hialurónico. Pruébalo, es otra cosa. Una parte de mí quiere tener el cabello libre de caspa, pero la otra quiere mantenerlo suave y brillante. Ahora puedes tenerlo todo. Nuevo Head & Shoulders Limpieza y Revitalización Aceite de Arganza. Deja tu cabello hasta 100% libre de caspa y al mismo tiempo revitalizado. Toma Cloranta con Kion, el ingrediente natural utilizado para la gripe. En forma de caramelo y con sabroso sabor. Cloranta, pídelo en tu farmacia. Un ratito, ya vengo. ¿Vas al bañito? Un truquito. Levantas la tapa del tanque y jalas. Ok. Por si acá el frío es el caliente y el caliente es el frío. Giras, levantas y jalas. Olvídate de los truquitos con los productos de las mejores marcas de Promart. Llévate un cupón de descuento y aprovecha las ofertas en nuestras marcas auspiciadoras. Encuéntralos en nuestras tiendas y en promart.pe. Y él dijo... ¿Aloma? Uy, rabioles, qué rico. Es mi mamá. Mi mamá. Cuando mamá llama, nada es más importante. Por eso regálale un equipazo y entra al sorteo de 5.000 soles diarios. Estar siempre conectado con mamá es un buen plan. Cámbiate o renueva ya. ¡Memo! Eres un pez payaso. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Papi! ¡Ayúdame! Voy a tener que ir por... Nada los detiene. Debo encontrar a mi hijo. Para encontrar el camino a casa. Tu papi ha luchado contra el océano entero buscándote. Después de que el buzo te atrapó, tu padre siguió el bote como un loco. Buscando a Nemo. Viene hacia acá. Ahora. Este sábado a las 6 y 30 en ATV y ATV.PE. Esta noche en ATV Noticias. Pólvora contra el crimen. A tiros, policía captura a dos criminales venezolanos que desataron el terror en minimárquez de Comas. Además, abuso de autoridad. Comerciante peruano queda desfigurado tras brutal palicia de policía en Ecuador. Y también, mar de informalidad. Otra embarcación con varios pasajeros a bordo se voltea en la misma zona donde el periodista Luis Miranda perdió la vida. Si consumiste medicamentos en exceso, si pasaste mucho tiempo sin comer o comiste ciertos alimentos como comidas picantes, cítricos, frituras, cafete. Y esto pues te generó una sensación de quemazón o ardor en la boca del estómago. Toma Acibasic. Acibasic alivia rápidamente la acidez, el ardor y el reflujo gracias a su efectiva fórmula. Con Acibasic podrás seguir con tu vida sin ningún malestar. Acibasic, el experto contra la acidez. Y recuerda que Acibasic cuenta con el respaldo de Teba. ¿Cuál es el problema con Silvia?